¿Qué tal nuevamente amigos de Youtube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Matías Vinota apuesta por Mick Schumacher para la temporada 1023 de la Fórmula 1 el día en que presentó a Carlsen Jr. y bueno, como sabemos el suizo no eligió el mejor día para hablar acerca de este tema y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, el mismo día en que escudería Ferrari presentó a su nueva dupla de corredores de cara a la siguiente temporada, el director de la escudería domiciliada Maranelo, o sea Matías Vinoto reconoció que tiene confianza en poder ver a Mick Schumacher con el overall rojo para la temporada 1023 de la Fórmula 1 bueno, bueno, si se tiene en cuenta que Carlos Sainz firmó un contrato de solo dos temporadas hacer estas declaraciones el mismo día en el que presenta al nuevo piloto quizás, solo quizás, no sé, no fuera la mejor idea ya que parece que le están diciendo que es un simple intermediario hasta que Mick Schumacher esté capacitado para ser corredor de la escudería Ferrari y estas fueron las palabras de Vinoto al respecto, la Ferrari Driver Academy no fue creada para crear piloto Fórmula 1 sino para crear el próximo piloto Ferrari, hoy es demasiado pronto para decidirlo pero hay premisas para ver a Mick de rojo en 2023 bueno, el máximo representante de escudería Ferrari cree que Mick Schumacher necesita esos 12 años para adaptarse a la máxima categoría y esto fue lo que dijo, si mero su experiencia en Fórmula 1, en Fórmula 2 y Fórmula 3 normalmente ha dado lo mejor de sí mismo en la segunda temporada y no en la primera creo que Mick aprende mucho en la primera temporada y se vuelve muy fuerte en la segunda mitad de la segunda temporada pero eso creo que dos temporadas serán importantes para él y por último, el dirigente suizo también se mostró confiado respecto a las capacidades del joven Mick Schumacher y espera que pueda desarrollarse como se espera realmente espero que demuestre lo rápido que es un contexto de Fórmula 1 tanto en la clasificación como en carrera queremos que demuestre que es muy fuerte en ritmo de carrera y consciente en términos de llevar el monoplaza a casa en una buena posición y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao